Cada vez que quedamos para vernos Cuando aparece se me estremece el cuerpo Te has convertido en lo más alucinante Lo que aprecio en mi vida, lo importante Estas y siento cuando estoy a tu lado Una tortura si estamos separados Quiero quedarme siempre junto a ti Cada día te quiero más Cada día te quiero un poco más Cada día te quiero más, cada día te quiero un poco más Cada día te quiero más, cada día nos queremos más No es la primera vez esta semana que te dejas abierta a la ventana El baño como una verbena, te has olvidado tirar de la cadena Si esta noche, a la vuelta del trabajo, me tocará de nuevo hacer la fe Egoísta, insoportable, no me gusta ¿Qué me trates así? Cada día te ignoro más, cada día te ignoro un poco más Cada día te ignoro más, cada día nos ignoramos, ignoramos más No me apetece estar, si me veo nunca No me apetece estar, si me veo nunca No me apetece estar, si me veo nunca Estoy mucho mejor si no te veo No me preocupa lo que pienses esta noche Cuando al regreso no encuentres el coche Me he marchado para siempre No quiero volver a verte jamás Hasta luego Lucas Cada día te odio más, cada día te odio un poco más Cada día te odio más, cada día nos odiamos más Cada día te odio más, cada día nos queremos, nos odiamos Nos queremos, nos odiamos más Cada día te odio más, cada día nos odiamos más Gracias por ver el video.